El último de integrar la grilla de partida después de las complicaciones del día de ayer, se agita la verde, se va a poner en marcha la final, las miradas se clavan en la indicación del semáforo, ya se viene el inicio de esta tercera final del año para la clase mayor del turismo. Pista se largó, se largó en este momento, ahí están, D'Agostino mueve bien, hace lo propio Emiliano González, fíjate cómo va buscando, uy, un vuelco, un vuelco, importantísimo, tremendo golpe, tremendo golpe, así importantísimo, se va a parar la carrera, qué piña, viejo. De la nada, salió volcando prácticamente porque no estaban a gran velocidad. Está el Chino Canedo y el protagonista del vuelco que ya está bajando. Está bajando tranquilamente. Jaime, Cristiano. Alberto Jaime. Qué golpe. Alberto Jaime, sí señor, y el Chino Canedo, ahí se está bajando el peladito. Pero qué mareo, viejo, después de esa vuelta. Ningún inconveniente, eh. Se bajó a él, tranquilamente, ningún inconveniente le pasó a él, el auto, sí. Pero qué espectacular porque no estaban a gran velocidad recién lanzando y cómo dio tantas vueltas. Ahí está clarito el auto de Alberto Jaime, cómo ha quedado. Insólito. Canedo no tiene un golpe importante, incluso tampoco el de Jaime tiene un golpe importante, pero... Pero las vueltas de Ivonte y de Abuzón fueron terribles. Impresionantes las vueltas que dio, ya llegaron rápidamente muy bien los médicos, eh. Para asistirlo a Jaime, que se bajó por sus propios medios del auto. Lo vimos con mucha claridad, esta carrera se va a neutralizar. Allí están los autos a marcha lenta, sí. El doctor Peralta decía ahí, la gente de la Asociación de Volantes siempre atenta. Ahí en el lugar del... Bueno, como tienen que estar, no, pero lo hacen. Eso es lo importante. Estamos desde el auto de Jonathan Maldinelli, fíjate. Ah, se engancha con el Chino, directamente. Claro, pero lo que yo digo... Deciera en largada, dio tantas vueltas que parecía como que venían lanzadas hace tiempo. Fíjate, es impresionante la cantidad de vueltas que da. La velocidad que tomó el auto en el aire. Y cómo queda así detenido. Con las ruedas hacia arriba, rápidamente responde Jaime para bajarse del auto. Bueno, nos quedamos tranquilos por eso, ¿no? En realidad, este tipo de golpes espectaculares, por lo general, no traen consecuencias físicas. Lo que complica en el automovilismo es el golpe seco, ¿no? Y no ir parando de a poco en estos huecos por más que sean muchos. No solo en el automovilismo, sino en una ruta. Habitualmente se dice, y es cierto, obviamente que ojalá no pase, que es mejor volcar que chocar, ¿no? Estando bien atado y con las medidas de seguridad. Exacto. A ver, vamos a ver otra vez esta situación. Impresionante, ¿eh? Seguramente todos van a querer observar lo que ha acontecido en el momento preciso de la alargada. Fíjate, se montan las ruedas, queda clarito. Venía Vuelo también por el lado de afuera con el gol negro. Se aprietan los tres, ¿no? Por el lado interno Canedo y en el medio venía Jaime que sale rápidamente para la parte interna del circuito y, bueno, se produce esta situación. Fíjate cómo lo levanta el auto de Canedo, ¿no? Claro, aparte de la velocidad que venía voltando, termina levantando el auto cuando ya estaba...